Este es una parte de un proyecto mucho más grande, que se empezó a principios de este año con subsidio de la Secretaría de Políticas Universitarias y ayuda económica de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas, que consiste en un campo experimental para enseñanza de los nuevos sistemas de distribución, aplicado con protecciones, media tensión y comunicaciones entre los distintos equipos. En este momento lo que hemos finalizado es la puesta en marcha de un generador solar que tiene una potencia pico de 3 kilovatios, el mismo está instalado sobre el techo del laboratorio. Después de un día de algunos ajustes, el primer día hubo ajustes, entró en pleno funcionamiento y está entregando una potencia bastante interesante, o sea, la zona de Río Cuarto para eso es bastante buena. Y este equipo tiene dos elementos de comunicación. El inversor se comunica a través de internet, tiene directamente conectado un cable, una conexión volcable, y el medidor de energía inteligente que tiene conectado, que forma parte de un juego de varios medidores que se van a instalar en el laboratorio, ese medidor se comunica vía telefónica. Por lo tanto, en este momento podemos saber cuánto está generando generando por sentarnos en frente de la computadora, solo sentarnos en frente de la computadora, o si no, directamente lo podemos recibir en el celular. En el futuro se van a incorporar otros generadores, tenemos en vista generación eólica también para incorporarlo, y algunos equipos para almacenamiento de energía. La idea es tener antes del fin de año el sistema completo en funcionamiento, no solo lo solar, sino con la red de media de atención, de tal manera que se puedan realizar prácticas con los alumnos y con el personal de cooperativas eléctricas, que es uno de los partícipes en este proyecto. Es importante destacar la participación de la empresa privada. Muchos de estos elementos, muchos de los equipos, han sido vendidos a muy bajo precio por empresas particulares, o donados directamente, o en algunos casos, se entregan a ser pagados con ensayos que se realizan en nuestra institución.